Puedes comprobar la respiración de alguien y declararlo muerto, pero todavía puedes sentir sensaciones. Hay toda una escuela de Udán, en China, donde puede que hayas visto esas películas donde tienen dominio sobre Udana, donde pueden flotar un poco. Hay prácticas yogicas para activar esto. Si Viana se reduce, incluso cuando estás vivo, el cuerpo comenzará a pudrirse. Hay ciertos tipos de venenos de serpiente que pueden hacer esto. Esta es la razón por la cual en esta cultura tienes rituales hasta por catorce días. Sadhguru, hablaste sobre la vida, y eso trae una gran pregunta que tenemos los médicos sobre la vida. Ahora dicen que tenemos un billón de células en nuestro cuerpo, y cada una de estas células vive por sí misma. Y cuando dices que un paciente ya no existe, es solo que el cerebro se muere después de dos o tres minutos, pero todavía una gran parte de su cuerpo está viva. Eso ha cambiado ahora, los médicos dicen, que el cerebro vive por más de diez horas. Hoy en día, el nuevo… Así que él está muerto, pero el cerebro vive. Su piel, sus músculos, sus huesos viven por muchas horas. Entonces, hemos dicho, está muerto, pero una gran parte de su cuerpo todavía está viva. Y estas células, incluso cuando, después que el paciente muere, tómase las células y las… Aquellos de ustedes que se afeitan todos los días, incluso después de que mueras, todavía tenemos que afeitarte, ¿sabes esto? Sí, el cabello crece. Por eso estoy listo, ¿sabes? Ahora, preguntas por qué, si alguien está muerto todavía, algunas de las células están activas. Se ha registrado que hasta diez horas hay mucha actividad, y en realidad, el cerebro entra en un cierto nivel de actividad y produce ciertos elementos muy sorprendentes en las siguientes diez horas, después de que alguien está médicamente muerto. Como dije, los cadáveres reciben una afeitada hasta diez, once días después. ¿Por qué sucede esto? Lo que llamamos vida físicamente es un mecanismo en muchos niveles diferentes. Hay hardware y hay software. Eres el núcleo del hardware, los huesos. Ah, el software es igualmente importante. De lo contrario, ¿cómo sabría una célula que es una célula humana, que no es una célula de cerdo o una célula de árbol u otra cosa? ¿Cómo lo sabe? Porque hay todo un software, hay memoria, memoria evolutiva, memoria genética, memoria kármica, hay variedades de memoria impresa en cada célula en el sistema para que nunca se confunda. Si comes comida para perros por tres días, no te convertirás en perro, ¿no es así? Porque la memoria está arraigada en esto, hace que hay un software completo. El paquete de software es en realidad más grande que el hardware, mucho más grande, y está energizado por lo que consideramos una fuerza vital. En yoga, la llamamos prana. Se manifiesta en cinco dimensiones básicas. Hay otras formas, lo que se vuelve demasiado complicado. Las cinco formas básicas, estas se llaman pranavayu, samanavayu, apanavayu, udhanavayu y dhyana. Estas tienen diferentes funciones. El prana está relacionado con la respiración, la acción respiratoria y el proceso de pensamiento. Si el pranavayu se agota, tu acción respiratoria desaparecerá. Así que inmediatamente el médico revisa y dice, está muerto, intentará bombear su pecho. Si no vuelve, está muerto. La respiración y tu acción pulmonar están conectadas muy directamente. Una vez que la respiración se detiene, ese proceso naturalmente llegará a su fin. Así que pranavayu se va. No es como uno tras otro cómo se van. Se van al mismo tiempo, pero que uno se vaya significa este se ha acabado. Si el samanavayu se va, este se encarga de generar calor en el sistema. Así que una vez que el samanavayu empieza a desvanecerse, el cuerpo empieza a enfriarse y también empieza a ponerse rígido. Una vez que a panavayu empieza a desvanecerse de una manera considerable. Entonces, el aspecto sensorial, debemos entender esto. Puedes comprobar la respiración de alguien y declararlo muerto, pero aún pueden sentir sensaciones. Ha habido una gran cantidad de casos en los que la gente se aterroriza porque un cadáver se mueve un poco. Esto ha sucedido una y otra vez, muchas, muchas veces. Que cuando ha sido declarado médicamente muerto, hay contracciones en el cuerpo que ocurren de una manera muy leve. Porque la actividad sensorial aún está activa, aún. La vida no está completamente convencida de que se acabó, todavía está haciendo un esfuerzo por su cuenta. Cuando Udana Bayu desaparece, entonces la flotabilidad se va. Cuando digo flotabilidad, mira, puedes pesar 70 u 80 o cualquier número de lo siento. Tal vez pesa 50 o 55 kilos, cualquiera que sea tu peso. Tú no… digamos que estás muy feliz y vivo ahora mismo. No sientes 50 kilos en ti, ¿no es así? ¿Hola? Están ahí. Si te subes a la báscula, están ahí. Pero cuando caminas, no están allí. Simplemente porque este Udana crea una flotabilidad, te hace menos disponible para la gravedad. Hay prácticas yogicas para activar esto. Hay toda una escuela de Udana en China, donde puede que hayas visto esas películas, películas de Hollywood. ¿Cuál es esa? El tigre y algo así. ¿Qué? El tigre y el dragón. Sí. Así que estas son escuelas de Udana, donde tienen dominio sobre Udana, donde pueden flotar un poco. Bueno, algo exagerado en las películas, pero el cuerpo se vuelve más ligero, más bollante. Para un luchador de artes marciales, poder flotar es importante. Ha habido muchos casos en ciertos bailarines de ballet y expertos en artes marciales, han exhibido lo que físicamente no es posible, lo han hecho, saltando alturas que todos los físicos creen que es simplemente imposible. Pero han ido más allá de ese nivel, simplemente creando más flotabilidad. Entonces Udana está a cargo de la flotabilidad. Una vez que Udana comienza a desvanecerse, de repente el cuerpo se vuelve pesado. Siempre tuvo el mismo peso. El peso no aumenta, pero puedes sentir el peso mucho más simplemente porque Udana se ha ido. Esto, los médicos pueden saberlo, tal vez los médicos no lo hagan, las personas que trabajan en los hospitales pueden saberlo. Cargar una persona viva y una persona muerta, hay una gran diferencia. Simplemente porque Udana se ha ido, no hay flotabilidad. La cuarta dimensión se llama Viana, esta es de naturaleza preservativa. Si Viana se desvanece, incluso cuando estás vivo, el cuerpo comenzará a podrirse. Hay ciertos tipos de venenos de serpiente que pueden hacer esto. Si te muerden, no morirás, pero, literalmente, partes del cuerpo empezarán a deteriorarse, simplemente porque Viana se desvanece y comenzará a deteriorarse. Entonces, una vez que Viana se desvanece, comenzará el proceso de descomposición. Hay sistemas en el yoga donde queremos que los siete se vayan, razonablemente juntos, en una hora y media queremos que se vayan. En la muerte normal, dependiendo de la edad de una persona, cuán vibrante es un cuerpo en particular, puede llevar mucho tiempo. Cuando digo mucho tiempo, hasta 14 horas puede tomar. Viana puede tardar hasta 14 días en irse. Esta es la razón por la cual en esta cultura tienes rituales hasta por 14 días, porque sienten que puede haber Viana todavía allí, porque cuando entierras a una persona puede que el Viana todavía merode por allí. Así que hasta 14 días, esa es la razón de por qué en una hora y media. En esta cultura, esa era la regla, si alguien muere en una hora y media, debes cremarlo. Pero luego ocurrieron errores. Cuando todavía estaban vivos, alguien los puso en la pira funeraria. Entonces lo alargaron a cuatro horas. En cuatro horas debes cremar. Pero hoy en día, hay situaciones, todo tipo de situaciones al respecto. Así que la gente espera un día, dos días. La hija está en Estados Unidos, ella tiene que venir. Ella llegará en tres días y ellos esperarán. Pero la idea es, para el que está muerto, debemos entender esto. Tú eres… Tú no diagnosticas a las personas como muertas, las declaras muertas. ¿Correcto? Hay una diferencia. Así que cuando las declaras muertas, para ti están muertas. En lo que respecta a esa persona, en cierto modo, todo lo que sucedió es… ha perdido el cuerpo. Ha perdido su cuerpo. Toda su vida vivió pensando que es un cuerpo, sin nunca darse cuenta que la masa física que llevamos es una acumulación de este planeta. Nunca se dio cuenta de eso. Cuando de repente se desliza fuera del cuerpo, tiende a rondar el cuerpo porque ha perdido su inteligencia discriminatoria. Una vez que abandonas el cuerpo, el intelecto discriminatorio no está allí por lo que tiende a rondar ese cuerpo. Así que en esta cultura dijimos, en el momento en que estamos seguros de que alguien está muerto, de verdad, debes cremarlos inmediatamente, porque es bueno para ese muerto para que sepa que el juego se acabó. Y también es bueno para los vivos. Verás, si muere alguien muy querido para ti y su cuerpo está aquí, sigues alucinando. Tal vez solo está durmiendo. Tal vez se sentará. Tal vez ocurra algún milagro. Tal vez ocurra algo más. A veces esto continuará innecesariamente. Verás que la gente llora y sucede un gran drama emocional, pero en el momento en que los cremas, verás que todos se quedan en silencio. ¿Has notado esto? Siempre. Porque ahora todo el mundo sabe que el juego se acabó. Es para los vivos y para los muertos. Así que sobre la vida, dejando el sistema, está tan arraigada. No es algo que, ¡pup!, desaparezca así. En etapas se irá. Porque es en etapas como llegó. Es en etapas que se irá.